Estamos acá y Marcelo se acercó, hay que agradecerle porque va a darnos el último parte médico, que gracias a Dios parece que es favorable. Hola, ¿qué tal? Hola Marcelo, Carla, buenas tardes a todos en el piso, ¿cómo andan? Muy bien, bueno, queríamos saber cómo está Marcelo y qué es lo último que se sabe, ¿no? Sí, mira, Rodri, por suerte estamos contentos porque tuvo una muy buena evolución. Normalmente este tipo de práctica quirúrgica que se le hizo a Marcelo, hay veces, me contaba el cirujano que al otro día puede ser que tenga una involución, es decir, que vaya para atrás o que tenga complicaciones, que pueda llegar a tener una fiebre o alguna infección o algo, y en el caso de Marcelo no pasó, Marce es un tipo muy, muy sano, en 30 años que yo estoy con él, esta es la primera vez en la vida que le está internado y una sola vez tuvo fiebre hace 11 años atrás, cuando justamente nos estábamos mudando y este es un momento un poco particular para nosotros porque estamos con mucho estrés en el medio, les cuento para que ustedes sepan, hace una semana falleció mi papá, mi mamá está internada acá en el británico, el marido de mi mamá estuvo internado también la semana pasada, entonces con Marcelo y Pino corríamos para todos lados, estábamos con uno, estábamos con otro, es que el entierro, que el velatorio, sumado a esto, él ayer tenía el estreno de Bien Argentino en el Ópera, el día 25 de este mes, él tiene la presentación de su disco, Motivos, y en el medio también nos estamos mudando de casa, entonces todo esto generó un caos que bueno, hay mucha gente que termina jugándole en contra, como le pasó a Marce, que encima en el medio de todo esto empezó con una tos, él venía al médico, acá al británico, le decían que era un estado gripal aparentemente, después de esa tos pasó a tener un dolor fuerte, una vez que toseó fuerte, le dolía la parte de atrás, le dijeron que era una contractura muscular, en principio que era eso, y después por suerte lo fue a ver, como era una contractura muscular, lo fue a ver a Furman, a Norberto y a Javier Furman, para ver si ellos podían infiltrarlo o hacerle algo como para ayudarlo a cantar el día de ayer en el Ópera, y entonces bueno, con mucho criterio, la gente de Furman le dijo que antes de eso iban a hacer una tomografía y una resonancia para descartar cualquier otro problema, y ahí saltó que tenía líquido en el pulmón derecho. O sea que ya había visto médicos, ya había visto médicos con esto de la tos, el primer dolor, y lo habían descartado como diciéndole que era una contractura, ¿cuánto tiempo llevó con estos síntomas él? Y él estuvo como dos semanas con tos que iba, venía, lo que pasa es que no tuvo mucha fiebre, él no es una persona, te voy a repetir, hace 11 años que no tenía fiebre, recién ahora estos últimos días levantó un poco y tampoco mucho, 38 grados, y el tema es que... Marcelo, hablabas vos de algo en el pulmón, porque acá está el doctor y estábamos hablando de ese tema, ¿no es en la pleura entonces, es en el pulmón? Aclaranos bien esa situación. No, 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 es en la... Él lo que tenía era derrame pleural, la palabra técnica es derrame pleural. ¿Qué pasa? La preocupación, la preocupación nuestra y la angustia venía porque, viste que yo te comenté que mi papá falleció, lamentablemente falleció de cáncer de pulmón mi viejo, y entonces, ¿qué pasa? Cuando le descubren a mi viejo el cáncer fue por el derrame pleural, que le salió en una tomografía. Entonces, ¿qué pasa? Le hicieron el mismo procedimiento que le hicieron a Marcelo, pero hay muchas causas de derrame pleural, no es solamente lo oncológico, puede ser cardiológico, puede ser infeccioso. ¿Ustedes saben la causa ya? Hay muchas causas. Ellos entienden que acá hubo una bacteria, creen que es como, para entender, como una neumonía con un derrame pleural que hubo, que esto producto puede ser de una gripe mal curada, que él venía haciendo por un tema de, justamente, con todo el estrés que estaba viviendo, que pasaba esto. Lo que pasa es que no es tan fácil saber qué bacteria es. Marcelo, ¿cómo está él anímicamente ahora? ¿Estás con él en la habitación? ¿Está bien? ¿Está entero? ¿Está preocupado? Bueno, también estará, como todo artista, mal porque no podía hacer su función, que para un artista es lo peor. Sí, estuvo con mucha bronca por no poder hacer la función. Es la primera vez en los 30 años que él está en carrera, que no puede ir a un compromiso por su carrera, ¿no? Pero bueno, entendió que era un tema que era fundamental hacerlo en ese momento, porque si no se podía complicar. Hoy está bien, está contento, porque ustedes todos saben que Marcelo sufre de pánico. La persona que sufre de pánico, una de sus tantos síntomas es que es hipocondríaco y tiene miedo a todas las enfermedades. ¿Sigue con eso? ¿Sigue con eso? ¿Con ese cuadro se repite? Bueno, esto subió, esto sirvió en realidad para ver lo bien que está Marce, porque vos no sabés lo entero que fue al quirófano, él me consolaba a mí, que no me preocupe, y hoy lo entero que está, lo contento que está, y para él estar en una terapia intensiva, internado, cuando era un tipo que no podía entrar a un hospital, fue un logro importante, así que en ese aspecto me pongo contento, porque todo el tratamiento que hizo en todos estos años, tanto psiquiátrico como psicológico, sirvió. Y está, como vos me preguntabas, está en una habitación que es dentro de terapia intermedia, que hay en el británico, la gente del británico se ha aportado de 10. Entonces, quiero agradecer a la gente de Furman, tanto a Norberto como a Javier, porque son los que en realidad descubrieron esto, y gracias a ellos está acá. Y bueno, y también a la gente del británico, porque lo están atendiendo súper, súper bien, actuaron en dos minutos. Y él está... No, te iba a decir que él está un poco sensible. Hoy cuando vio el video que me mandaron en el final de la obra, ayer le dedicaron la función, pusieron su imagen de él ganando, cuando ganó el premio, Carlos, por su labor en Bien Argentino este verano, y el aplauso y el grito de la gente, todos gritando, Iripino, las 2.000 personas de la ópera, eso lo movió mucho, lo movió mucho. ¿Qué te parece? Marcelo César, te saluda, ¿cómo estás? ¿Te dijeron hasta cuándo aproximadamente va a estar internado en terapia intermedia? ¿Cuándo lo pueden pasar a una habitación normal? ¿Cuánto tiempo va a permanecer internado en la clínica? Mirá, los médicos son muy cautos, viste que ellos nunca te dicen nada a futuro, es el día a día, pero yo creo que en 24 o 48 horas, él ya va a pasar a una sala. Está en terapia no porque esté grave, sino porque la cirugía que le hicieron requiere un post quirúrgico en terapia, porque tiene unos drenajes, unos drenajes son como unas mangueritas en donde termina de salir, si no entiendo mal, porque yo no soy médico, como el resto del líquido que pudo haber quedado o que se va generando por lo que se hizo. Acá está, mirá, el doctor Santa María que nos vino a acompañar para hacer un poco el diagnóstico, explicarnos, porque viste que en la tele contar estas cosas, hablar de salud, sin hablar con los especialistas, no sabíamos si íbamos a tener tu palabra, por suerte te tenemos ahí en el móvil, pero más o menos, doctor, esto viene en consonancia con lo que estaba diciendo y la recuperación para que se quede tranquilo más allá de lo que le digan los médicos del británico, va por ese lado. La verdad que él contó muy bien, pudo describir que empezó hace dos semanas con tos, seguramente tuvo una neumonía, la infección pasó a la pleura y por eso se le tabicó, por suerte hicieron el diagnóstico, se drenó, queda con un tubito como si fuera de látex, vamos aspirando ese líquido para ver si se produce y lo sacamos recién cuando deja de producir líquido, por eso está en terapia intermedia y cuando él iba a contar justo y se cortó que le hicieron un cultivo, con eso vamos a saber qué germen, qué bacteria le produjo, le daremos el antibiótico adecuado y por suerte se va a recuperar pronto. O sea que dejar tranquilo, Marce. Sí, no, 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 es realmente así, hoy estoy tranquilo, el miedo de ayer, chicos, si a ustedes les llegó a oído de ustedes que había preocupación, la preocupación era porque estamos muy sensibles con el tema oncológico por mi papá y teníamos miedo que esto se repita, pero por suerte está descartado, obviamente el doctor lo sabe que está ahí, mandaron a hacerle la cosa patológica porque ellos lo hacen por un tema de protocolo, seguridad y toda la historia, pero también vieron que está todo más que bien. Y habló con la gente de la compañía como para decir, bueno, sabe que lo van a esperar, se va a reincorporar cuando esté bien, obviamente, pero va a volver al espectáculo. Mirá, sí, 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 obvio, obvio, Marcelo de hecho tiene giras en el interior y aprovecho para contarles que el 22 de diciembre están debutando en la Villa Carlos Paz, en el Complejo Malambo, va a estar Abel Guerrero, va a estar Noelia Marzol, va a estar Angelito Garabajal, va a estar Bertona y mucha gente, y todo el cuerpo de baile de Comparía Sentires que estuvo el año pasado, y Marzol está pleno con eso, y si su salud, su recuperación permite, el día 25 va a ser el Teatro Lude, en donde va a ser la presentación del disco. No sabemos si va a ser así, es decir, si no lo hace, no es porque haya tenido un retroceso, si lo hace porque fue un genio y se curó demasiado rápido. Lo normal es que por lo menos le lleve un mes. Lo importante es que se jure, que esté tranquilo, por supuesto, si el espectáculo seguro lo va a esperar. Seguramente, Marcelo, beso, gracias, mandale un saludo enorme, un abrazo. Beso enorme, abrazo. A Iripino, que acá estamos tranquilos, que está mejor, pero nos preocupamos. Un beso para todos, y él les manda un beso a todos, porque yo les dije que iba a estar acá con ustedes, y les mando un beso a todos, y gracias por la preocupación. Gracias a ustedes por atendernos, un saludo, muchas gracias. Gracias doctor Santa María también por venir. Gracias a usted.